Y sé muy bien que no estarás, no estabas en la calle, ni en el murmullo que bota de noche en los cuantos de alumbrados, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los subtes de los completos, de los completos de los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras, ni en una cifra telefónica estarás, o en un color de un par de guantes, o en una blusa. Me enojaré amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones pero no para ti, y esperaré la esquina a la que no vendrás, y diré las cosas que se visten, y comeré las cosas que se comen, sino en los sueños que se sueñan, y sé muy bien que no estarás, ni aquí adentro, ni en la cárcel donde aún te retengo, ni allá afuera, en este río de calles y de puentes. No estarás para nada, no serás ni recuerdo, y cuando piense en ti, pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti. Bien, y ahora el próximo es uno mío. El próximo era uno que no tenía título, que es mío, así en plan, crudo ahí, todo bonito. Aunque no me gusta ponerle título a los pueblos, pero este, digamos que se puede titular 666, y ya saben todos ustedes lo que significa. ¡Uuuuuh! ¡Sárquete el micro! Y dices, coño, que ya se me escucha y no lo toco. ¡Te están grabando, malo! A ver, me quedan 6 minutos para cerrar lo que fue y jamás ha sido. Me quedan 60 minutos para poder despedirme de los tabaqueros que me presentaste cuando empezamos a salir y hoy día al acto. Me quedan 6 horas para decir que he desperdiciado 70 vidas con 69 posibilidades, posibles posibilidades de amarte y de caer en el personalismo barato como ahora caigo. Me queda el tiempo que es poco, me queda el orgasmo que es menor, mucho, 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 muchísimo. Es una pena decir que estamos cerrando, una pena, una pena, aunque una pena con pan, como ellos dicen. Y aún así seguir pecando con regresarte las barbas para que me des lo mío, viejo de mierda. Estamos, si es que acaso, estamos en algo en esta vida, empiando, ordenando, el día a día. Y seguir, seguir viviendo y volviendo a casa sin ti, sin nosotros, sin vivir contigo, sin poder respirarte aún en mi cama. Muchas gracias. ¡Guapo!